Hola mis amigos y amigas, yo soy Suji, hoy le voy a preparar un pollo frito, como le dicen en Honduras, pollo chuko, pero no es porque esté malo, es porque es una tradición, en las calles de San Pedro Sula lo venden y a toda la gente le gusta muchísimo. Lo primero que vamos a hacer es lavar bien el pollo con limón para quitarle un olorcito que trae. Entonces, vamos para la cocina. Vamos a echarle el jugo, una taza de jugo. Le vamos a quitar ese gustito que trae. Ya está bien limpiecito el pollo, le vamos a echar los condimentos. Vamos a echar sal al gusto. Vamos a echar pimienta y comino. Y una cucharada de consomé o caldo de pollo. Con las manos bien limpias, se revuelve para que se me line. Luego lo dejamos reposar unos 20 minutos en la refrigeradora. Hoy vamos a preparar los guineos verdes. Los vamos a pelar. Me pongo guantes porque esto echa una como lechita y se ponen muy negros los dedos. Y después los voy a poner así en agua para que no se hagan negros los guineos. Luego haré las tajaditas y las voy a poner a freír. Estamos haciendo las tajaditas, las partimos así como ovaladas y delgaditas para que a la hora de freírlas queden bien tostaditas. Y crujientes. El aceite está caliente y se van echando una a una para que no brinque el aceite y no se queden pegadas una y otra. Bueno mis amigos, ya el pollo se marinó. Ya tengo aquí lista la harina, le eché un poquito de un empanizador, lo revolví. Ahora vamos a empanizar para luego freír. Ya tengo ahí el aceite caliente. Vamos a empanizar bien. Vamos a empanizar bien. Vamos a empanizar bien. Ahora vamos a empanizar la ensalada de repollo. La vamos a picar en julianas que quede así finito. Luego a la ensalada le hago un chimol que lleva tomate, chile dulce o pimiento verde. Lleva cebolla, cilantro, todo eso después se lo revolvemos. Le echamos un jugo de limón, sal y pimienta al gusto. Ya. Vamos a hacer el chimol. Picamos el tomate en cuadritos pequeñitos. Ya vamos a picar el chile verde o pimiento. En Honduras le dicen chile verde. Lo hacemos también en cuadritos pequeñitos. Luego picamos la cebolla, igual en cuadritos pequeñitos. Y le echamos un poquito de cilantro. Porque el cilantro le da buen sabor a todas las comidas, ya sea cuando las cocina o crudo. Se pica también finito, para que se mire todo igual. Ahora vamos a revolver todo, el chimol y el repollo. Echamos un jugo de un limón con pimienta y sal, al gusto. Luego se revuelve. Listo para servir. Y por último preparamos la salsita que lleva el pollo encima. Que se prepara con mayonesa, ketchup y un poquito de leche. Se le dice mayo ketchup. Ahora vamos a preparar el plato. Para que miren como queda la presentación. Vamos a preparar el plato de pollo. Vamos a poner las tajaditas. Una cama de tajaditas. Quedaron bien crujientes, deliciosas. Luego se le echa el repollo. Con el chimol. Le pone el pollo. Y la deliciosa mayo ketchup. Mmm. Esto quedó riquísimo. Así quedó el delicioso pollo frito con tajadas. Bueno mis amigos, espero les guste este delicioso pollo frito. Dejen sus comentarios. No olviden suscribirse en el botoncito rojo que está abajo. Y me dan sus likes. Hasta luego.